El negro no puede El negro no puede El negro no puede No me puede cortar Muy buenas y bienvenidos a la izotómico Estamos jugando Outlast, estamos en el quinto capítulo De este juegazo Sin ningún tipo de dudas A ver si escapamos de Wernicke y vamos al pabellón principal Masculino creo que es Mira, mira, falta un dedo, me falta un dedo señores Me falta un dedo A ver Necesita una llave Vale, ya tenemos misión de llave Por aquí podemos subir Creo que es por donde hemos ido antes Yo aquí no entraría Vale, mejor, mejor Mejor no entro Esta puerta no tiene pinta de abrirse Una pila Vale Esto tampoco tiene pinta de abrirse Entonces nos tocará ir Hacia arriba Donde yo tengo vía escape es por arriba Por si viene el melondro este Que solamente hay una vía que es por aquí Está ahí, está ahí Lógicamente por su zona estará la llave del ascensor Si voy pasito a pasito No me ve Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, no me puede cortar Bueno, estoy con los pelos de punta Ah, que viene Ay, que ahora sí me ha visto, ah, que ahora sí que me ha visto Corre, 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 corre Una mierda, que no puedo correr No, 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 no No Que viene Arriba, 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 coño, salta Vale, tengo que entrar aquí Mierda para mí Y aquí tampoco puedo Tengo que hacerlo desde aquí dentro A ver, a ver, a ver, vamos a pensar, vamos a pensar Venga, 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 venga Vale, uff, aquí estoy tranquilo La verdad La verdad Hijo de puta Es que le llama a él Vale, con lo cual A este no tengo que acercarme Porque si no me llama al otro ¿Dónde coño puede estar la puta tarjeta? Madre mía La puta llave del ascensor I need you to be working with me here, buddy Hijo de puta Si, ahí te vas a quedar tú Pedazo de cabrón Vale, él se va a ir hacia afuera Vale, he conseguido llegar a la puerta del final Hijo de puta Hijo de puta Que viene Buddy, tu puta madre El Buddy de Triana Mis cojones, 33 Cabrón Vamos a por la llave De la puta ascensor ya Joder Que me da algo Ala, como llueve La llave del ascensor Hombre, por fin Claro, no va a ser fácil llegar Eso es así Ah, pues si, será fácil Ja, 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 ja Vale Me cago en la puta Que viene, que viene, que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Vale, estamos en una de las salas Donde hay un tozo troceado Y la ascensor está por aquí a la derecha Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Vale Ascensor Hostia Mira, mira, mira Mira Esta queda colgado Fuck, bitch Madre mía Qué final Vale Uff, parece que ya estoy en zona... Segura Entre comillas Teamwork Teamplayer Award Patrick Petrina Empleado de Murkoff Corporation El cual fue el mejor ejemplo de concepto de juego, trabajo en equipo Gracias a Dios que he sobrevivido Agotado Bueno chavales, en el siguiente capítulo irmos a por el padre Bartin a encontrarnos con él Hasta luego